bueno equipo os voy a presentar esta casa porque mucha gente cuánto me cuesta hacer mi chalet aquí en asturias y cuánto tiempo seis meses precio 119 mil es un chalet súper guapo podemos ver que han hecho la idea es este modelo un poco más grande como podéis ver que esto es ideal para poner una mesa para comer fuera una habitación como podemos ver fijaros me encanta una habitación perfecto que pueden dar una litera si quisiéramos la habitación principal donde aquí han puesto un árbol empoteado lo tienen todo amortizado ventanas de aluminio una cama grande tenemos dos utilizan un baño y después como podéis ver totalmente hacer cocina americana daros cuenta que la cocina americana si ponéis un sofá cama tendríamos pero son 119 mil y tenemos esa parcela recordar por 21.500 120 más 21.500 142 mil en seis meses cuánto nos sale todo 175 tu casa nueva a tu gusto en seis meses equipos me llamáis vale un fuerte beso